¡Opa! ¡Y esas patas! ¡Tengo que caer al mar y comienza a fiesta! ¡Sí, que te caerá la mano en tu familia! ¡Y eso es la pata! ¡Sí, que te caerá la mano en tu familia, que te caerá la mano en tu familia, que te caerá la mano en tu familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eche la vibra en contra de los apazos de ella! ¡Eche la vibra, Sergio Hernández! ¡Bienmente, desde San Antonio! ¡Eche la vibra, Sergio Hernández! ¡Más fuerte la vibra! ¡Más fuerte la vibra! ¡Más fuerte la vibra! Treva de torso ¡Heche la vibra! ¡No voy a street ver! ¡Se encarga la vibra! ¡Eche la vibra! ¡Gracias! ¡Gracias!